Y si te miro a los ojos, no sé a quién voy a encontrar. ¿Será que ya no te conozco y es normal que tenga miedo? Ha pasado tanto tiempo, ha pasado tanto tiempo, yo también cambié. Porque aquel que remontaba sueños todavía tiene ganas de besarte en las mañanas, de besarte en las mañanas, de morderte y hacer el amor en cualquier rincón. De mimarte y descubrirte, de pelearte sin tener razón, sin tener razón. Oh, 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 oh Todo ocurre en un momento, tengo un buen presentimiento Ojalá que tengas ganas de besarme en las mañanas De morderme y hacer el amor en cualquier rincón De mimarme y descubrirme, de pelearme sin tener razón Sin tener razón Son demasiados pensamientos, lo que nos mata es la ansiedad Revivirán nuestros recuerdos Todo ocurre en un momento, tengo un buen presentimiento Ojalá que tengas ganas de besarme en las mañanas De morderme y hacer el amor en cualquier rincón De mimarme y descubrirme, de pelearme sin tener razón Sin tener razón Oh, oh Oh, oh No, no Y si es solo un nuevo encuentro Si ya no estás igual que yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!